Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Como podéis haber visto en el título, hoy voy a hacer un haul de la ropa que compré en SHEIN. Ya hice un pedido anteriormente que si no lo habéis visto, os lo dejaré también por aquí arriba para que lo podáis ver. Pero la verdad es que me gustó muchísimo la calidad de la ropa y lo económica que era. Además, muchas veces tienen códigos de descuento. Yo en este pedido creo que tuve un código del 20% de descuento y se me quedó más económico. Eran 76€ con lo que se me quedó. Pero es que además, para hacer la compra, antes me metí en la aplicación de Letyshops, que es un servicio de cashback que se ha vuelto muy conocido últimamente. Y gracias al pedido que hice en SHEIN, me devolvían 20€ por la compra. Porque creo que en ese momento tenía un 35% o 30% de cashback. Y la verdad es que me ahorré muchísimo dinero. Tanto por el código de descuento que tenía SHEIN, como el servicio de Letyshops que me devolvía dinero por comprar a través de su app. Así que la verdad es que me compré muchísimas cosas y me ahorré mucho dinero. Yo no me enrollo más y ¡dentro vídeo! Bueno, pues comentaros que yo el pedido lo hice el 28 de abril. Y estamos a 6 de mayo y me ha llegado justamente hoy. Así que ha tardado muy, muy poco. Normalmente te dicen que puede tardar hasta un mes, pero yo, por la experiencia que he tenido, suelen tardar de una a dos semanas. Pero yo creo que dicen un mes, por si acaso a lo mejor hay atrasos, pues que no te puedas quejar, porque tienen todo un mes para poder entregártelo. Pero por norma general son súper rápidos de entregar. En este caso, como os he dicho, apliqué un código de descuento y se me quedó por 76€. Así que fue un poco más económico de lo que en teoría tendría que haberme costado. Y sobre todo me compré ropa para ya de cara a verano, porque ya estamos en mayo y comprar ropa de invierno pues ya no me llamaba. Así que he empezado ya con las compras de verano, pero también he comprado un par de accesorios para el hogar, que también os los voy a enseñar. Bueno, pues lo primero que os voy a enseñar es este top de aquí, que si no mal recuerdo me lo cogí en el tono azul. Habían más colores, pero a mí el azul es el que más me llamó la atención. Es un top cortito, súper fresquito para verano y además que se ata por delante. Esto para los días calurosos la verdad que me va a ir súper bien y la verdad es que se ve de muy buena calidad. Era súper económico, costaba 4€ y yo me lo cogí en la talla S, que estaré probando si es mi talla, pero yo por lo que estoy viendo creo que sí, que será esta talla. Porque además como te lo atas por delante y haces un nudo, si te va un poco grande puedes apretar un poco más. Si te va pequeño, complicado, pero si te va grande, hay solución. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Y lo siguiente que veo es este top de aquí, que tenía como un estampado así como tribal y era como un color entre marrón y naranja. Este tenía un coste de 7€, si no mal recuerdo, y me lo cogí también en la talla S. La verdad es que es muy bonito, pero lo veo bastante transparente. O sea, no sé si se puede apreciar, creo que desde la cámara no se aprecia, pero es bastante, bastante transparente. Así que yo creo que esto va a tener que ser con un sujetador de color carne, porque si no, se va a ver todo. Pero la verdad es que el estampado es súper bonito, es un top así como de gasa, y como os decía, el color para verano me parece súper, súper bonito. Y la verdad es que también era bastante económico, y a la modelo le quedaba súper bien. Espero que me quede igual que a ella. Y la siguiente prenda que me venía era esta de color negro, que ya sé lo que es, porque esta vez solamente cogí una cosa de color negro, y era una falda que tenía una abertura en el muslo, en uno de los dos, no sé si en el izquierdo o el derecho, pero la verdad es que se veía súper bonita. Esta tenía un precio de 7€, si no me equivoco, y la verdad es que la tela se ve bastante bien. Me gustaría saber si esto transparenta mucho, esto lo estaré viendo cuando me lo pruebe, pero si transparenta, pues hay que tener cuidado con la ropa interior que te pones. O bien negra, o si puede ser, de color carne. Pero se ve bastante bien. Me pedí también una S, y se ve de esta manera, pero vamos, que hasta que no me la pruebe, no sabré si queda bien o no. Y la abertura es esta de aquí, pero en pantalla no se ve, porque es todo negro. Pero tiene aquí una abertura, y la verdad es que espero que me quede bien. La siguiente prenda que veo es esta de aquí, que esto ya se ve color de verano. Era un azul súper bonito, clarito, y esto es un vestidito, que es de tirantes, y además va atado, bueno, tiene como unos cordones, que se atan así como al costado, y va fruncido, y la tela, esta la verdad, parece tela como de pijama, pero bastante fresquita, o sea, la parte positiva es que calor no voy a pasar. Lo que pasa es que yo me la esperaba, que fuese como de algodón, y es tela, es que no sé cómo explicarlo, como tela de pijama, fresquito de verano. Pero bueno, este tenía un coste de 11 euros, y también me pedí la talla S, y la verdad es que es así como bastante cortito, y el fruncido este que tiene por delante, es bastante bonito. Así, la verdad es que no se aprecia muy bien, así que me lo tendré que estar probando, y ver si me gusta. Pero, de momento, me gusta. La única pega que le pongo es, la textura, que es como así, como de pijama, como os digo, pero por el resto, la verdad es que el color me gusta mucho, para verano, a ver si me puedo poner morena, y entonces me quedará mejor, porque si sigo así de blanca, va a ser complicado. Pero bueno, la verdad es que, me gusta, a excepción del tacto, que es un poco extraño, me gusta. Bueno, y la siguiente prenda es esta de aquí, que me acuerdo perfectamente, es un vestido que tenía un coste de unos 19 euros, también me pedí la talla S, creo que en todo me pedí la talla S, y este me gustó mucho, porque era un vestido largo, de color blanco, con estampado floral, y va como atado al lado, y también puedes abrir un poquito el vestido, y que se vea la pierna. Pero me gustó mucho, cómo le quedaba a la chica, la verdad es que me pareció súper buena idea, para irte a cenar por ahí, o dar una vuelta por la playa, la verdad es que me pareció súper bonito. Así la verdad es que, no vamos a poder ver mucho, porque es largo, y no me cabe para poder verlo entero. Pero la verdad es que, este tacto sí que me gusta, es bastante parecido, al tacto de la primera camiseta, que os he enseñado, que era de color así como azul marino, pues es exactamente el mismo tacto. Al ser blanco, tema de transparencia, pues lo mismo, tendré que utilizar un sujetador, que sea de color carne, y una braguita o tanguita, que sea también de color carne. Pero la verdad es que, me gusta bastante, bastante. A ver si puesto me queda bien, porque yo al ser bastante bajita, pues no sé si a lo mejor, me lo tendré que poner solamente con tacones, o a lo mejor me lo puedo arreglar. Pero me pareció una idea, súper bonita para verano, para llevar una sandalia, tanto alta como baja, y la verdad es que, como es un vestido, pues ya tienes el conjunto hecho. Y la siguiente prenda que veo, es esta de aquí, que la verdad, yo cuando se lo vi a la modelo, me enamoré. Este tenía un precio de 14 euros, si no me equivoco, y es un conjunto de dos prendas, te viene la faldita y el top. Es en color así amarillo, súper bonito, que esto, la verdad, para la gente que se ponga morena, tiene que quedar súper bien en verano. Y me gustó porque es así como muy bohemio, floral. Esta es la faldita, que la verdad es bastante, está bastante bien de tamaño, no es demasiado cortita, y tampoco demasiado larga, y va aquí atada, por el lado. Y luego viene el top, este de aquí, que viene como con unas manguitas. La verdad es que, me gustó muchísimo. Ya os digo, cuando se lo vi a la chica, me gustó muchísimo. Y luego viene esto de aquí, que esto es por si te quieres hacer una coleta, o te quieres hacer así como una diadema, no sé, yo para el pelo soy malísima, ya lo sabéis, que yo, hacerme trenzas y se queda así como rizado, y ya está, y planchármelo. Pero bueno, si os gusta hacer los moñitos, os lo podéis poner, o si lo queréis poner así como una diadema, puede quedar bastante bien, la verdad. Yo cuando lo vi, me gustó muchísimo, pero al ser tan blanca, pues no sé, o me pongo un poco morena, o este amarillo, veamos. Pero bueno, la verdad es que, me gusta mucho, y de verdad espero que me quede bien. Y como las otras prendas, es una talla S también. Bueno, bueno, y esto que estáis viendo, sí de verdad me enamoró cuando lo vi, porque es un conjunto que te viene la faldita, con una apertura al lado, y el top, y la verdad es que me encantó. Este tenía un precio de 20 euros, creo que es el más caro que compré, pero aún así está bastante bien, porque ya os digo que es un conjunto de arriba y de abajo, ya os olvidáis, ya no tenéis que mirar que te combine lo de arriba con lo de abajo, y es súper, súper bonito. A la modelo de verdad, le quedaba genial, fantástico, y tiene así como un estampado también, como muy tribal. Mi pareja se quiere ir de vacaciones a Egipto, y vi a esa chica y dije, madre mía, este conjunto en Egipto es súper top. Y la verdad que me gustó muchísimo, muchísimo, también es una talla S, y como os digo, os viene la faldita, que es súper, súper larga, de nuevo, al ser tan bajita, tendré que ver si lo tengo que llevar con sandalias, o si lo quiero llevar a arreglar, para poder ir plana. ¿Y dónde está la abertura? A ver si la encuentro. ¿Dónde está la abertura? Aquí, madre mía, si es gigante. Vale, la tiene aquí. Esto va así. Vale, pues la abertura está en la parte derecha. ¿Veis? Aquí tiene la abertura, y va desde, pues, desde el muslo casi, desde la parte superior del muslo, hasta abajo del todo. Así que, si no queréis tener incidentes, yo os aconsejaría que llevaseis, pues, culot, por si acaso se levanta la falda, que no hayan sorpresas. Y luego, la parte de arriba, he visto que, varias chicas se lo pueden colocar de formas distintas, porque, es casi como, como un pañuelo, que tú te lo puedes poner, pero tiene aquí como unas manguitas, y he visto que hay formas diferentes de ponértelas, pero la verdad es que, me gusta muchísimo. Y a pesar de ser 20 euros, ya os digo, como apliqué el descuento, que no recuerdo si era del 20 o 25%, todo me salió más barato, de lo que os estoy diciendo. Pero este, de verdad, es el que más me ha gustado. Espero, que me vaya bien. Yo creo que sí, la verdad. La cinturita es bastante estrechita, pero yo creo que me puede ir bien. Esperemos que me vaya bien, porque me ha encantado, y lo quiero utilizar este verano. Bueno, y para terminar, con los paquetitos que eran de ropa, aunque esto no es ropa, son dos sujetadores, era un set. Esto me gustó muchísimo, porque costaba 6 euros, y te venían dos, uno en color negro, y otro en color carne, que muchas veces, cuando a lo mejor te pones, un top que lleva la espalda al aire, no sabes qué ponerte. Hay veces que, pues, yo me ponía pezoneras, pero la verdad es que era un poco incómodo. Y esto lo que hace es cogerte el pecho, y te lo unes. Y además, como lleva un cordoncito delante, si quieres que el pecho quede más junto, lo apretas, y queda más juntito. Y la verdad es que, como me había comprado varias cosas, que eran así como tops, pensé que era la manera de comprármelo, para poder probarlo también. Pero la verdad es que, me gusta muchísimo que vengan dos colores. Uno que sea en color carne, por si te pones prendas que son claras, de color blanco, rosita palo, amarillo, y luego el negro, pues, para ponértelo con los que no haga falta, que sea un sujetador discreto. Y así tienes de quita y pon. Y la verdad es que, este es un set de sujetadores, que yo creo que a cualquier chica, le puede ir bien para verano, para poder enseñar la espalda, y tener sus boobies bien controladas. Y además, costaba 6 euros, era 3 euros por sujetador. Así que, merece muchísimo la pena. Me lo estaré probando, pero esto creo que no os lo voy a poder enseñar, porque si no, YouTube me va a decir que no puedo monetizar el vídeo, así que os estaré diciendo qué tal me ha quedado, pero yo creo que van a ser bastante útiles. Casi se me olvida deciros que, en los sujetadores, sí que me cogí la talla M, porque la S me iba a ir demasiado pequeño. Bueno, y ahora os voy a estar enseñando los utensilios de hogar que me compré. Lo primero es esto de aquí. Me compré dos lapiceros en forma de cactus, que yo no lo voy a utilizar para lapicero, sino que voy a poner las brochas, porque yo tengo un recipiente que es como muy pequeñito, y no me caben todas, y me compré estos dos, porque mi casa se está decorando con tonos blancos, grises, verdes, he puesto bastantes plantitas, cactus, y creo que podría quedar súper bien. Y abiertos se ven de esta manera. Son de plástico, así que, si se cae, no va a haber ningún problema. Y me compré dos, porque son bastante pequeñitos, y de nuevo, no me iban a caber todas las brochas. Y pondré uno así como delante del otro, y yo creo que puede quedar bastante bien. Tenían un coste de 2,75€, y la verdad es que venían en color verde o rosa. Y yo como estoy poniendo tonos así verdes, pues yo creía que este es el que mejor me iba a quedar, pero también lo tenéis en rosa por si lo queréis. Lo siguiente que me compré fue esto de aquí, que me costó menos de 2€. Es un sellador de plástico. Yo muchas veces, cuando abrimos a lo mejor bolsas de patatas, y no nos las terminamos, las tenemos que cerrar con una pinza, y de tantas cosas que tenemos abiertas, muchas veces nos quedamos hasta sin pinzas. Y además muchas veces, aunque tú le pongas la pinza, sigue entrando aire, y lo que hay dentro se acaba poniendo blando. Así que la solución es esto de aquí, simplemente lo tienes que sellar, y ahí ya no va a entrar nada de aire. Y lo bueno es que además, viene con un imán, para que tú lo puedas pegar a la nevera, y así siempre que lo necesites, vas a saber dónde está. Habían varios colores, y también lo cogí en color verde, y la verdad es que, tengo que probar si funciona, pero si es así, la verdad es que, va a ser súper útil. Bueno y el siguiente producto, no sé si vais a saber lo que es, es esto de aquí. Si sabes lo que es, ponlo en los comentarios, antes de que lo diga. Me espero, a ver si adivinas, porque yo de verdad, si veo esto, no sabría qué es. Pero me hizo mucha gracia, porque es un exprimidor, de pasta de dientes, es para tú poder poner la pasta de dientes, y así que salga, hasta la última gotita, para poder ahorrar. Esto me hace gracia, porque yo cuando vivía, en casa de mi madre, yo apretaba un poquito la pasta, y cuando veía que no salía más, la tiraba a la basura. Y ahora que vivo sola, exprimo, hasta la última gota, de pasta de dientes. Tanto es así, que he comprado, un exprimidor, de pasta de dientes. Es súper económico, cuesta 50 céntimos, y lo tienes, en varios animalitos. Yo cogí, este de sapito, y la verdad es que, lo voy a poner, en uso, para poder ahorrar. Bueno, y ya para terminar, el producto que os voy a enseñar, es este de aquí, que por cierto, este, no lo pagué, me llegó totalmente gratuito, era simplemente, un regalo de Shein, por la compra que había hecho, y había como varias cosas, para escoger. Yo, cogí, este neceser de aquí, que me parece bastante bonito, y bastante grande, y sobre todo, ahora que llega verano, a ver si el maldito COVID, nos deja irnos de vacaciones, y es bastante, bastante amplio, para poder poner, pues tus cremitas, tu cepillo de dientes, el cepillo de pelo, los serums, la verdad es que, se ve bastante bonito, me gustó muchísimo, y también lo podéis comprar, si queréis, pero, a mí me llegó como regalo. Y bueno chicos, pues estas han sido, mis compras de Shein, si os gusta algo, no os preocupéis, que os dejaré, en la cajita de información, todos los links, por si queréis ir directamente, a Shein, a comprarlo, mirar sobre todo, porque hay muchísimos, códigos de descuento, de 10%, de 15%, de 20%, de 25%, de 30%, muchas veces también, pues te dan el envío gratis, la verdad es que, es una página web, que está súper bien, y sobre todo, si vais a comprar, primero mirar en Letyshop, si tienen, cashback activo, porque esto varía, depende del día, hay veces, pues que a lo mejor, tiene un 5%, un 10%, un 15%, yo lo compré, cuando tenía un 30%, 35%, ahora mismo no me acuerdo, pero era muchísimo, me devolvieron, 20 euros, por la compra, y así pues tú, vas a comprar igualmente, lo que ibas a comprar, y encima, te devuelven dinero, la verdad es que, yo lo vi anunciado, muchísimos youtubers, empezaron a anunciarlo, supongo que, porque harán colaboraciones, y por eso me enteré, de Letyshops, y la verdad es que, me gustó muchísimo, la idea, de poder seguir comprando, lo que ya iba a comprar, y encima, que me devuelvan dinero, y lo dicho, espero que os guste, mucho el vídeo, si es así, por favor, regálame un like, me puedes dejar, en los comentarios, que otro tipo de vídeos, te gustaría ver, yo me despido, te mando un besito, gigante, enorme, donde quiera que estés, y nos vemos, en el próximo vídeo, ¡Gracias!